El fin de semana se produjo hasta las 8 de la mañana del día de hoy una salida de 250.000 vehículos. Es decir, el tráfico que estaba previsto se produjo pero se distribuyó durante los tres días. También tenemos estimaciones de que el día martes y miércoles van a tener un pique importante de salida de vehículos tanto hacia el sur y el norte como hacia la costa. Se prevé que del entorno a los 200.000, 220.000 vehículos puedan desplazarse durante esos días. El llamado de las personas a informarse. Cada carretera, cada autopista tiene elementos diferentes, tiene planes distintos y vamos a estar aplicándolos en los próximos días para tratar de hacer el tránsito más fluido como fue en los primeros tres días y con los 250.000 vehículos que ya salieron de la capital. No van a tener que a lo mejor sufrir los atochamientos de vehículos que se pueden pronosticar. Ha habido una fiscalización que ha sido incluso mayor que la que teníamos presupuestada, sobre todo en terminales, asegurando con esto que los buses están en condiciones para salir. Pero no solo fiscalización a los buses. Ya hemos completado 4.200 en todo Chile. Nosotros estimábamos tener 6.000 en los días desde el 9 de septiembre hasta el 23 de septiembre. La verdad que como ha habido fluidez, como la situación ha funcionado normal en los terminales, hemos podido incluso hacer más fiscalizaciones que las planificadas. Es importante destacar que en cuanto a los buses piratas también hemos tenido una fiscalización. Incluso hemos retirado 25 buses de las zonas aledañas a los terminales de modo de que no haya circulación en buses que no están en condiciones para hacerlo. Bueno, nosotros en los elementos principales que estamos viendo es el estado de calidad, de certificación de los vehículos, de los buses interurbanos. Eso quiere decir los neumáticos, los parabrisas, el estado de situación completo del bus, el estado de los cinturones de seguridad. Yo quiero hacer ver que 95 personas no han usado el cinturón de seguridad, algo que antes era mucho más alto, pero todavía me parece que hemos sido súper claros respecto a la importancia del cinturón de seguridad. Y por eso me parece inaceptable que todavía tengamos personas que no lo estén usando. Quiero insistir en el tema de seguridad vial. Es importante decir que este es un periodo de muchos accidentes, sobre todo peatones. Y por eso un llamado a los peatones a que sean cuidadosos, que no salgan a la calle, sobre todo si están en estado de habilidad, que se queden celebrando en la fiesta y que caminar por las calles lo hagan lejos de la zona donde transitan los vehículos.